Hola, pues hoy os voy a hablar de esta gente que nunca tiene tiempo, que siempre está súper ocupada o ocupado y os voy a contar la realidad, ¿vale? Pero antes, como siempre os digo, os agradecería mucho que os suscribíais al canal y que le dierais a la campanita para no perderos siguientes vídeos que voy subiendo. Pues hace un tiempo ya subí un vídeo muy parecido al TikTok hablando sobre este tema, ¿no? De las personas que no tienen tiempo o que están súper ocupadas, ocupados y cuál es la realidad, ¿no? Y he querido hacer este vídeo en YouTube un poquito más detallado, que me he hecho mis notitas y mis historias, ya las os contaré para hablar también sobre este tema, ¿no? Pues la típica persona, ¿no? Que no tiene tiempo, que está muy ocupado, que está muy ocupada En fin, que siempre tiene cosas mejores que hacer que contar con un pequeño ratito al día para vosotros o vosotras Evidentemente, todos tenemos vida, todos tenemos trabajo, todos tenemos obligaciones, cosas que hacer Y no estamos 24 horas pendientes del teléfono, ¿no? Aparte que aunque pudiéramos estarlo, tampoco es bueno, ¿no? Es bueno pues que estemos ocupados y que hagamos cosas, ¿no? Pero como digo, es entendible, o sea, todos tenemos vida, todos tenemos cosas que hacer Obligaciones, hijos, compras, trabajo, etc, etc, ¿no? Pero siempre, ¿no? Está esa persona, quizás te encuentras en la situación que estás conociendo a alguien Lleváis poco tiempo hablando Pero da la sensación que siempre eres tú el que tiene que invertir más El que tiene que escribir El que tiene que buscar, preguntar Y esa persona es como que a lo único que se dedica es a contestarte, ¿no? Y cuando toma la iniciativa de escribirte A lo mejor lo hace pues a cabo de dos días, tres, cuatro días Alegando que, oye, disculpa, que estaba súper ocupado, estaba súper ocupada el trabajo, tal Y tú, pues, ¿qué haces? Vuelves a caer otra vez Hostia, sí, fíjate, no es que está ocupado, que está ocupada, claro, es normal Y volvéis, ¿no? Oye, ¿qué tal el día? Y no contesta, ¿no? Y al final, pues, lo mismo, ¿no? Dos días, tres días, un día y medio, dos, ¿no? Y, pues, la típica persona, ¿no? Que parece que tengas que estar siempre tú detrás de esa persona Para tener una pequeña conversación Y siempre, pues, tener la excusa de que tiene mucho trabajo, ¿no? Como digo, todos tenemos vida Todos tenemos trabajo Pero una cosa que sí que os puedo asegurar Es que a la persona que le importéis La persona que de verdad tenga interés y ganas en conoceros Va a sacar un rato del día para escribiros Y, aclaro, no es obligación No es que lo necesites, ¿vale? No es que necesites saber de esa persona No es que necesites que esa persona te escriba Y esa persona no está obligada, ¿vale? No es obligación de mandarte un mensaje Pero cuando uno le interesa a alguien Lo hace porque le apetece y le sale Sin que tengas que pedírselo ¿Me explico? Y ahora os voy a dar datos más precisos Porque en el vídeo que hice de TikTok Hablé sobre este tema Pero ahora lo he hecho más guay Ya veréis Pues mirad, me he hecho una pequeña chuletita ¿Vale? Para que no se me olvide ningún dato Un día tiene 24 horas, ¿no? Como todos sabemos Pero quizás hay otro factor Que no le damos tanta importancia Es a los minutos que tiene un día, ¿no? Un día tiene 1.440 minutos 86.400 segundos ¿Vale? Esos son los segundos que tiene un día Horas, minutos y segundos ¿Qué he hecho yo? Porque evidentemente Durante el día Tenemos unas horas que dormimos, ¿no? Pues he hecho una media Más o menos de 7 horas 6, 7, 8 horas Más o menos lo que dormimos 7 horas, ¿no? Y he calculado que dormimos 25.200 segundos ¿Vale? Entonces Si un día tiene 86.400 Esto parece una clase de matemáticas Pero no lo es, ¿eh? Si un día tiene 86.400 segundos Y dormimos 25.000 Le restamos Y nos quedan 61.200 segundos Operativos ¿Vale? Por decirlo de alguna manera Aprovechables En las cuales Pues trabajamos Y hacemos nuestras tareas ¿Vale? Así que 61.200 segundos Útiles Descontando ya lo que dormimos Que ahí evidentemente Pues estamos durmiendo No podemos hacer nada 61.200 segundos ¿Vale? Y ahora fijaros lo que voy a hacer Voy a hacer Un simulacro real Cojo el móvil No le voy a enviar un mensaje a nadie Pero para que veáis, ¿no? Desbloqueo Abro la aplicación Busco el contacto Y escribo Y lo envío ¿Cuánto he tardado? No le he contado, ¿eh? Pero calculo que no es 10 15 20 segundos Como mucho 20 segundos Tenemos 61.200 segundos Operativos Al día Y tú crees que a la persona Que de verdad le importas O una persona que de verdad Tiene interés real en conocerte No va a sacar 20 segundos Y ahora te hago yo a ti la pregunta A ti que sí que te interesa Esa persona ¿Verdad que no te importa Perder 20 segundos De tu día Para mandarle un mensaje Para preguntarle Oye, ¿qué tal te está yendo el día? ¿Cómo estás? Me acuerdo de ti ¿Verdad que no te cuesta? Al contrario, lo haces Con gusto ¿No? Te apetece ¿No? Entonces, ¿por qué piensas Que esa persona No tiene tiempo? ¿Por qué cuando te da la excusa De que está muy ocupado O muy, muy ocupada ¿Te lo crees? ¿Crees que alguien Está tan ocupado Como para poder No poder mandar un mensaje A alguien Que realmente le interesa? Pues no No te autoengañes Como digo No hay obligación No tenemos que estar 24 horas pendientes del móvil No tenemos obligación De escribirle a esa persona Ni tenemos Obligación de que Nos escriban ¿Me explico? O sea, lo hacemos al final Porque queremos Y es mutuo ¿No? A mí me apetece escribirte Durante el día No hace falta que sea todo el día Y a ti Si yo te intereso También te va a interesar Saber de mí ¿No? Oye, ¿cómo he pasado el día? ¿Qué estoy haciendo? ¿Vale? Sin ningún tipo de obligación Simplemente porque nos apetece Entonces ¿De verdad creéis? ¿De verdad creéis Que no tiene tiempo? Pues os voy a decir una cosa Os voy a decir la realidad La realidad Es que a esa persona No le interesáis Lo suficiente ¿Vale? Porque todo el mundo Saca tiempo Para lo que le interesa ¿Vale? Y es así O sea Esté de acuerdo De la gente Que esté de acuerdo O que no esté de acuerdo No importa Pero al final Todo el mundo Tiene tiempo Para lo que le interesa Al igual que tú sacas tiempo Porque tú también Puede ser que tengas Una vida muy ajetreada Pero seguro que sacas Esos 20 segundos 30 segundos Para escribirle a esa persona Y decirle Oye Te extraño Estoy súper liado Estoy súper liada Voy a tope Casi no tengo tiempo Lo que tú quieras Pero oye Que sepas que te extraño Y que pienso en ti Me acuerdo mucho de ti Y tengo muchas ganas de verte Bueno Lo que tengas que decirle Al final eso cada uno Es muy personal Y como digo No es una obligación O sea No estoy obligado A decirte que te quiero Y que te echo de menos Y que pienso en ti Para que tú te sientas bien Pero es que lo voy a hacer Porque me nace Entonces cuando algo es mutuo Yo no te voy a tener que pedir Que me escribas Ni tú me vas a tener que pedir a mí Porque lo vamos a hacer Va a ser mutuo Entonces De verdad No os autoengañéis Con estas típicas personas Que Bueno Que no son malas personas Simplemente Que no le interesáis lo suficiente Y está bien Porque al final Yo siempre digo Que cada uno es libre De estar con quien quiera estar Y eso no te hace mala persona Pero Por vuestra parte Cuando topéis con gente así Dados cuenta Decir Oye No O sea No soy tonto No soy tonta Al final Todo el mundo tiene 20 segundos 30 segundos Para lo que realmente le interesa Y eso pues Míralo tú Si te interesa alguien Lo haces Y no te cuesta esfuerzo No os autoengañéis Nadie Está tan ocupado Como para no tener 20 segundos Todo el mundo Vamos al baño Me explico No hace falta que de más detalles ¿Verdad? Todo el mundo En algún momento dado Nos paramos 5 minutos A tomar un café Por muy ajetreado que estés Por muy liado que estés O por muy liada que estés Todos vamos al baño Todos tomamos un café Todos tomamos un respiro Comemos ¿Me explico? Así que No te autoengañes Y date cuenta ¿No? Mira la realidad Y acepta la realidad Y la realidad es que No le interesas Lo suficiente Pero eso tampoco significa Que haya nada malo en ti Y espero que te haya gustado el vídeo Que te haya ayudado un poco A ver pues La realidad ¿No? A ver un poco Que te haya abierto un poco los ojos Y que te ayude pues a tomar mejores decisiones Si te ha gustado el vídeo Te agradecería que le ideas un me gusta Un like Para poder seguir subiendo contenido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!